muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos al capítulo número 20 de noticias semanales el cual bueno pues coincide con el inside star citizen el último de esta temporada que va a ser que bueno el previo ya al parche de horizon según parece y ya sabéis que después de uno de estos grandes parches hay siempre un pequeño parón así que bueno vamos a este tiene pinta de ser el último inside hasta dentro de una buena temporada como está pasando últimamente bueno pues voy a hacerlo yo solo en lugar al marshall hoy no puede trabajar la verdad es que qué suerte que somos dos porque nos vamos alternando y bueno así que básicamente vamos a hablar de horizon la nueva zona de aterrizaje y algunas de las características así sueltas de la del próximo parche de la 314 el cual bueno pues hablaremos a lo largo y tendido durante estas semanas no porque hay muchas cosas interesantes así que bueno pues como podéis ver en pantalla que tenemos ahora y son con la nueva tecnología y voy a empezar a decir ya bueno pues literalmente lo que nos dicen ellos y empiezo así lo primero que nos cuentan bueno es la cantidad de horas glorísimas que han de que han usado en esta tecnología en este planeta y en general en toda esta zona con la que han usado una cantidad de tiempo brutal y en el cual están bastante contentos en general porque han alcanzado un nivel de calidad que está por encima de lo que ellos esperaban originalmente cuando empezaron a trabajar a esto hace un año no básicamente también están muy contentos de los pequeños detalles que visten toda la zona que pueden pasar desapercibidos pero que están ahí que está bastante bien y sobre todo también que a partir de aquí en adelante todo está por mejorar porque recordemos que esta es siempre la primera versión nos comentan también que desde un punto de vista bueno de lo que es la creación de la estructura lo que viene es en la arquitectura de la zona bueno pues está bien no se ha trabajado en ellos está pero es en estos pequeños detalles no es en los propios que han usado en estos carteles que van cambiando y que cambian dependiendo del tipo de plataforma en la que estemos si es más industrial o si es de turismo o de cualquier otro tipo de cosas no la cuestión es que en general están de han dedicado mucho detalle a todo este tipo de puntos de interés no de dentro de horizon y bueno esperan que se note y ellos están bastante contentos con todo esto pero no es sólo de arquitectura de lo que hablan sino también de la gente que habita en el lugar han intentado darle un toque de los 40 de los 50 no de típico américa aparte de ya del estilo estándar lo que podemos encontrar en dentro de este universo no entonces bueno pues podemos encontrar cosas como la que tenemos en pantalla no las típicas camisetas más de para el turismo y otras bueno pues ya lo que es la ropa de la gente que trabaja allí que pone y puede ir desde estos trajes que recuerdan a esa época de los 40 50 hasta directamente ir vestido con traje un traje clásico que bueno no ha dejado ser a lo largo de los años no como un símbolo de trabajo y de algún pequeño estatus nos comentan directamente que lo que es el rendimiento tiene que mejorar tiene que mejorar están trabajando en ello sobre todo en el tema de la iluminación por lo visto bueno saben que hay diferentes tipos de iluminación la que está planteada para el turismo y después la que está planteada para zonas más de trabajo no en las cuales bueno debe de diferenciarse no la del turismo debe ser como más de bienvenida una más cálida mientras que las zonas de trabajo deben de ser más funcionales pero aparte de esto bueno aunque han pasado para el tema del rendimiento ya desde el universo persistente en la zona de los evocati ya nos están comentando que por ahora es el principal problema de horizon y es bueno pues el rendimiento no que hasta ahora es la zona que peor va en comparación con las otras aunque bueno recordemos que es solamente el universo de pruebas a ver cómo a ver cómo llegar nuestras manos y después a ver cómo avanza claro volviendo el tema de la iluminación han querido dar un fuerte impulso al tema de día y noche que se vea claramente las diferencias y que se pueda apreciar claramente bueno pues los diferentes tipos de iluminación y disfrutar de cada uno de estos estados bueno pues de la mejor manera posible incluso han trabajado en detalles tan tan poco aparentemente importantes pero que dan mucha vida a lo que es toda la zona como por ejemplo estas luciérnagas que bueno que es una buena manera de darle vida a la zona también han querido dejar claro cómo se sustentan estas plataformas en el aire con esos motores que los podemos ver perfectamente cómo funcionan cada equis tiempo y bueno así de una manera que sabemos cómo estas plataformas gigantes están manteniendo en este gigante gaseos también nos hablan de esta primera iteración de las nubes y es que bueno pues han querido decir que las evidentemente de como base tenemos la nube de la tierra del planeta tierra que es lo que todos conocemos y ahora si no las han querido hacer ligeramente diferentes no eso es lo que ellos dicen yo creo que no lo han conseguido hacer igual eso era algo mío pero las han querido hacer algo diferentes y aparte de eso bueno sabes son conscientes que a ciertas distancias puede dar algún tipo de error visual alguna cosita pero bueno es algo en lo que están trabajando porque esta es la primera iteración pero aún así están bastante contentos en lo que han conseguido en cómo son y están bueno tienen bastante ganas de empezar a implementarlo en el resto del universo porque bueno esta va a ser la primera prueba la prueba de fuego de las nubes del sistema de los sistema de nubes volumétricas pero después habrá que ver cómo lo implementan en el resto pedro camacho compositor de estas dicen nos comenta que bueno en cuanto a la música quiere dar esa sensación de grandiosidad no de algo de grande que llegas al planeta y en cuanto pones el pie en una de estas plataformas es como si estuvieras viendo constantemente un atardecer eterno y la música te da esa pista de qué clase de sitio estás no sé qué es lo que puedes esperar de toda esta zona pero esta cosa de notar no la música y que esta música te explique en qué zona estás lo han hecho también por ejemplo con la zona más de trabajo lo que es la zona más de ingeniería para que bueno tengan esas notas características que van a diferenciar lo de las zonas de turismo pero que aún así tengan todavía esa sensación no de sitio a lo grande no que represente a los ingenieros de crusader en general bueno dice pedro camacho que haya ha ido como más ha ido más a tope de más profundo que otras veces que siempre lo hace pero que esta vez bueno pues ha ido un paso más adelante y bueno que está bastante contento en general y hasta aquí la primera mitad de este inside star citizen bueno para mostrar el planeta horizon y ahora la segunda mitad pues es una especie de bueno de resumen de lo que está por venir en la 314 que bueno pues empiezan hablando de ahora y sobre what bueno pues sí la cuestión es que básicamente nos recuerdan hacen como un pequeño resumen de que igual que las otras grandes ciudades cuando empezaron en sus parches ahora y son va a seguir expandiéndose en los parches venideros se añadirán los hospitales añadirán el showroom no las zonas de muestreo se añadirán los tours de turistas por la zona etcétera y por supuesto como no nos hablan pues de la nueva tecnología de nubes de nubes volumétricas esta es su primera iteración siguen dicen ya se lo dejan claro que aún tiene algunos problemas visuales que trabajar con ellos se generan artefactos a largas distancias etcétera pero que bueno están bastante contentos y que este es el primer paso para expandirlo al resto de los planetas y lunas que habrá repartidos por estantón en general por el universo así que bueno pues todo eso junto hacen eso que siguen trabajando van a seguir ampliando y bueno básicamente es que no dice más lo reponen como muy rimbombante todo pero básicamente eso siguen en ello lo vamos a tener ahora una primera iteración pero siguen en ello así que bueno y aquí pasamos a una de las grandes novedades el combate y el vuelo en star citizen están siendo una vez más retocados se han añadido una nueva capa de dificultad o de atención en la cual bueno pues vamos a tener que estar atentos a cómo se distribuyen los niveles de energía como usamos los capacitadores y básicamente esto está hecho de manera que tomar una decisión tenga un impacto nada de aporrear el botón disparar y seguir la flechita y hasta de cuantas más balas de mejor no han añadido una serie de posibles interacciones con tu propia nave con los escudos con la munición con todo que bueno que hace que tomar una decisión sea más importante que nunca en principio por aquí tenemos en vista también una que están trabajando en el sistema de misiles y ahora los misiles ya vuelan supuestamente como deberían de volar también el hat de información nos informa perfectamente como cuántos misiles qué misil etcétera vamos a tener un poquito más de bueno de calidad a la hora de ser ese artillero de misiles o bueno directamente piloto y artillero a la vez y la siguiente noticia muy interesante también el radar el escaneo y el ping han sido re estructurados re hechos tenemos una nueva información en pantalla que nos va a decir bueno que como cuando total más información más tecnología a nuestro alcance más usos y por supuesto esto implica de una u otra manera más gameplay ya no sólo desde el punto de vista de que ellos nos preparen por ejemplo el tema de la minería nos escondan más y tengamos que buscar más más información no sepamos sino que incluso entre los propios jugadores el sistema se está diseñando se está diseñando se está desarrollando de manera que sería posible jugar como al gato y el ratón no en plan buscando donde te escondes como y tuvo bueno que ser el jugador que se esconde lo mejor apagando los motores o metiéndose detrás de un objeto para que no pueda ser buenas cosas así no en cualquier caso muy interesante y todo esto como lo llevan a cabo entre otras cosas el nuevo hat lo que tenemos en pantalla es el hat que usarían en desde a ellos más información más amplio la verdad es que tiene bastante bastante más cosas de las que tenía antes y eso sí bueno pues cada una de las están trabajando por ejemplo ahora mismo en la información que daría drake y a partir de ahí bueno pues irán haciendo un hat pues para cada marca y cada uno por su estilo y su historia tenemos en pantalla ahora mismo la constellation taurus con esto se terminarían ya las constellation recordemos que la taurus sub la clave está en su capacidad de transporte que dobla al resto de las constellation eso sí perdiendo el cazas noob y poco más porque después bueno ahí tiene sus armas sus misiles y está bastante bien la verdad es que está bastante bastante llamativas recién salida así que muy interesante por último vamos a tener durante este parche 3 14 dos eventos dinámicos xenothred vuelve al ataque vamos a tener que volver a repeler y volver a hacer estas misiones poco a poco para darles cañita y después otro evento un poquito más centrado en el pvp que tiene que ver con nine tails va a intentar reclutar a jugadores para ser para hacer de malos y otros jugadores para hacer de buenos y básicamente vamos a tener aquí una especie de pvp controlado lo cual bueno pues me parece interesante la propuesta y desde luego va a ser la prueba definitiva tanto a este nuevo hat como a los nuevos sistemas de combate por último la capacidad de rendirte la cual bueno pues te demandará directamente a la cárcel pero eso sí no vas a perder ni la vida ni la nave y con esto chicos hemos terminado el inside star citizen de hoy y da pie a lo que está por venir que hablaremos de ello como he dicho al principio el largo y tendido porque bueno hay mucho de lo que hablar y con esto chicos bueno pues me voy a ir despidiendo eso sí sin antes daros las gracias una vez más a todos los miembros de youtube de tweets todos vosotros que nos dais la vida y si lo tenemos súper abandonado a ver si ahora vamos a empezar cuando empiecen estos eventos y dinámicos vamos a hacer algunas cositas aquí con los suscriptores y vamos a empezar ya por fin a hacer un poquito un poquito de un poquito de por favor no vamos a darle cañita al juego ahora que bueno supuestamente también es con estos eventos dinámicos van a van a dar premios ojo esto ya esto ya tiene un poquito más de mi interés no a medida de lo que te esfuerces y de lo que juegues pues para irás ganando subiendo un poco tu reputación y a medida que suba tu reputación bueno pues al final se te dará algún tipo de recompensa asociada a esa reputación que será pues no lo sé conociendo a esta gente así que nos darán nada una palmadita en la espalda y una chaqueta de cuero con has participado tan yo que sé algo darán no pero si es interesante bueno pues estaría bien estaría bien que dieran algo interesante no sé aunque sea un arma para tenerla ya hay ya no un arma de fps es un arma para tus naves y que la tengas ahí ya en tu cuenta forever and never no pues si es así me parecerían interesantes aunque eso es otro tema bueno pues chicos con esto me voy despidiendo ya sabéis si no estáis suscritos pues es el momento suscribiros si queréis estar al día de todas las noticias en español recordar que en la descripción del vídeo tenéis links muy interesantes entre ellos bueno pues a comunidades para hablar perfectamente de estar si dicen en telegram tenéis ahí los links también podéis entrar en nuestro disco del cual estáis invitados clarísimamente podéis hablar de lo que queráis con respeto y educación siempre si no patada giratoria aquí no hay problemas y muchas cositas más que podéis encontrar ahí bueno pues con esto se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo chicos chao cariño me he gastado los ahorros de la casa en naves de star citizen que te quiero me llamaste capitán Gracias por ver el video.